Mi beso es un cero herido, que es un planeta de un campano Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte ya Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte ya Que el arroyo de la sierra, me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo la rosa blanca, en junio como en enero Cultivo la rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano siempre Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 ¡Gracias! ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Dinatale! ¡Anilo Laranjeira! ¡Basta! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Esta es una larga carrera! ¡Qué bien la defendió! ¡Milner! ¡Les han robado el esférico! ¡Roberto Pereira! ¡Buscó el espacio! ¡La levanta hacia el centro! ¡Saltó más que todos de cabeza! ¡Cheyature! ¡Caray! ¡Ya perdió del balón! ¡Atención que puede ser interesante! ¡Jesús Navas! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡Colaroff! ¡No! ¡Ya no tienen la pelota! ¡Jesús Navas! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Impacto de Agüero! ¡El portero se le entregó! ¡Qué anotación! ¡Y ese es el primer gol de este partido! ¡Qué le pasó al guardameta! ¡Una infamia absoluta! ¡Y ahí está su castigo! ¡Este error lo va a pagar muy caro! ¡Le van a bajar el baro! ¡Le van a bajar el sueldo! ¡El balón fue directo a la red! ¡Abrió en el marcador en los primeros minutos! ¡Le faltó precisión con la cabeza! ¡Dinatale! ¡Va a intentar colocarla! ¡Peligro! ¡Dinatale! ¡Va a intentar colocarla! ¡Peligro! ¡Buena oportunidad! ¡Peligro! ¡Dinatale! 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 ¡Pase equivocado! ¡Y lo interceptaron! ¡Corre y sigue y sigue! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Bien así se hace! ¡Están de vuelta en el juego! No soy mago pero presentía que esto iba a ocurrir. ¡Amigos! ¿Qué se puede decir adelante esto? ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! ¡Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo! ¡Bienvenido el empate muchachos! ¡Ahora! ¿Irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Por poco meten la pelota! ¡Al final un buen remate! ¡Si hubiera notado estaríamos hablando de una cosa de locos! ¡La controla Silva! ¡No pudo conseguirlo limpiamente y es foul! ¡Ojo con Dinatare! ¡Ahora con la oportunidad! ¡Qué gran cobertura de Zabaleta! Cheña Touré ¡Han perdido el balón! Cheña Touré ¡Zabaleta! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Solta y remata de cabeza! ¡Muchas testsé! ¡Muchas testsé! ¡Muchas testsé! ¡Muchas testsé! ¡Muchas testsémicos! ¡Muchas testé! Acá queda claro que no van a correr riesgos! ¡Atenció que puede ser interesante! Cuidado... Ciudad es muy buena ¡Muchas tests thoroughly! ¡Muchas testsé! La pelota ya es del rival Una jugada en vano Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta Pelota jugada hacia el área Pero no hubo nadie que la recibiera al final Imposible pasar Ese pase ha sido patético ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Qué buena salida! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Jesús Navas! ¡Ah no bueno! ¿Y ahora? ¡Latín en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡Quedó habilitado! ¡Anotaron señoras y señores! Es la gran oportunidad que querían para quedarse con el resultado Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse ventaja ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia Esa fue una intervención a tiempo ¡Esto no va a ser peligroso! La controla Agüero ¡Fierrazo de Silva! ¡Jesús Navas se encarga! ¡Alexander Merkel la maneja en largo! ¡Fierrazo de Silva! ¡Y él se lo apretó sobre! ¡Di Natale! ¡Y eso es amarilla clarísimo señor García! ¡No puede entrar de esa forma! Fue sumamente responsable en varios momentos del partido Seco No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso Se escapa hacia la esquina Recibe el pase en el área Tiro de esquina que va a hacer Di Natale Company Pica la pelota El balón fue interceptado por Alexander Merkel Pelota hacia arriba Escupe hacia la banda Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego señor García Un solo gol lo separa el marcador, está 2 por 1 A ver que pasa en el complemento Seguimos con la parte complementaria del juego Zabaleta La controla Güero Penota para Silva Di Natale Van a tener que mejorar los pases Alexander Merkel Es el que interceptó Ese pase no fue el mejor La controla Güero Alan Tiene un largo trazo hacia adelante Cuidado que esta es muy buena Oportunidad real ahora Qué mala pelota La interceptaron Di Natale Esta puede ser Silva Y ahora ya tiene la pelota Di Natale Qué buena bola Jesús Navas Caray Ya perdió del balón Recibe el pase en el área La defensa tiene que replegarse Milner Muy bien hecho Y ahora el contraataque Tiene una linda chance de gol Puede tirar El balón está dentro del arco Ahora están arriba por dos ¿Tú qué opinas de este gol? La defensa lo perdió de vista por completo Allí estaba parado Solito Sin marca En la mitad del área Logra una diferencia De dos goles Uno más Señoras y señores Ahora están arriba por tres Y parece que el partido Está liquidado Le ganó la espalda Al último defensa Y se movió en el momento Preciso Se vuelve a poder Encuentra el balón La diferencia es de tres goles ¡Qué buena bola La han colocado! Terminaron con el ataque Danilo Laranjeira Les han robado el esférico Esa fue una intervención a tiempo Pelota para Dinotole Han perdido el balón La tocó por encima Rechazado en un área peligrosa Por Silva ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Hay peligro! Así se juega señores Han descontado Pero están a dos goles Un verdadero animal de rapiña Agarró ese rebote Y lo terminó clavando Hay quienes nacen con estrella Señor Martinoli Como su servidor Y otros lamentablemente Nacen estrellados Como es su caso Estos muchachos Son de los míos Nacieron con estrella Me pregunto Si estos muchachos Tendrán capacidad de respuesta Tiro de esquina Que va a ejecutar Lozari Silva La patea hacia adelante Esa fue una gran actuación defensiva Atención que puede ser interesante Puede pegarle desde ahí Cañonoso de Di Natale Otra anotación Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo ha ganado Con este gol llega Rez Este hombre hoy ha estado Totalmente incontenible Cada vez que toca la pelota Parece que va a convertir gol Hay tres goles de diferencia Entre los equipos Esa pelota quedó huérfana para todos Basta Falta Basta Y lo interceptaron Silva La controla Silva Interceptaron la pelota La pelota Pelota para Di Natale Di Natale Vio la pelota desde atrás Y fue tras ella Pero eso fue lo único bueno Que alcanzó a hacer Atención que puede ser interesante Estamos en los últimos cinco minutos El desafío es muy justo Y se indica vuelta Jesús Navas La maneja en largo Jesús Navas Agüero Buscan hacer daño por la banda Atención que viene la buena jugada La actuación está dejando que desear mucho En esta última jugada Grandísimo centro Que llegó directo a su cabeza La alternativa ahora pasa para ellos La pelota ya es del rival Viene avanzando decidido Prueba Otra chance Una última oportunidad Tal vez Alexander Merkel Está al pie del cañón Para interceptar Lo que se mueva Acá está el arquero Con la pelota Cheya Turé Amigos Esta historia ha terminado Hay que admirar Su capacidad de reacción Mantuvieron la cabeza fría Y no perdieron la calma A pesar de ir perdiendo Señor Martinoli Hay partidos que uno quisiera Que duraran 10 años Hoy fue uno de esos Al menos para mí Fue un partido divertido En todo momento Grandes desafíos Y oportunidades Nos vamos Sus amigos Luis García Y Cris en Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buena dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video